Canal Puebla.com Un poquito dice que a río revuelto ganancia de pescadores Así es que mucho cuidado, mucho cuidado Cuando te quieran baroguear Porque querían quitarte y tumbarte tu lugar Pero mira, el pez por su boca muere Y entonces antes de ladrar Están gritando al aire Porque tú con mucha seguridad los quitas Con tus pensamientos Porque donde tú pones el ojo, pones la bala Sacas a esos tepocatas y las rastreras Que se quieren gobernar y quitarte tus cosas Que por derechos divinos te corresponden Porque te ha costado, porque tú Porque tú eres la ley, porque tú sufres Ay no, verdad, ya le estamos haciendo mucho al drama ¿Verdad? Y tú vas a lograr las cosas con tu intuición Pero sí, no bajes la guardia Porque la gente sigue ahí como que Queriendo ver qué hace, qué no hace Porque te siguen apuntando Que no le atinen es otra cosa Que usted sea fuerte es otra cosa También prepárese mucho No coma nada de que le regalen ¿Verdad? Que le traen así cosas extrañas al trabajo O que le regalan cosas extrañas Cuidado porque pueden haber ahí Algunas trampas En el amor se tiene que concentrar más Porque está abandonando a su parejita Acuérdese que en la cama Todo el mundo se empareja Pero luego a veces está medio disparejo Porque llega usted ya tan cansado Que ya no quiere hacer nada ¿Qué pasó? Otra vez tragando camote Échele ganas Y después me dice que bueno Está muy enamorado Muy ingobernable Muy contentillo Muy vicioso Quien lo quiere Hay puesito Bueno Échale ganas Porque esta semana Es de muchas emociones De muchos encuentros Y desencuentros De muchos Arriba las copas Abajo las copas Estar en el glamour De las cosas Y saliendo victorioso De esas bronquillas Que se nos acontecen En la semana Pero va a estar muy padre No va a estar tan plano Va a estar echándole muchas ganas Haber estado un poco cansado Porque pura Este baile Y echándole duro A la chancla Esta semana Si habrá emociones Pero no tanto De estar Este moviendo Tanto el cuerpecito Haga ejercicio Acuérdese Porque usted estancado No puede estar Mi Aries Y entonces lo veré Muy contento Muy glamuroso Y por ahí Por favor Ahora sí que Desparasítese Porque luego anda De lombriciento Y luego porque No pueden dormir O duermen mucho O no comen bien O flaquitos Y panzones Así es que A desparasitarse Echarse Muchas Muchos shots De cosas lindas Y echarle cosas Lindas Y pitiosas Entonces nos vemos El próximo jueves O la próxima semana O el próximo En el próximo momento En el próximo lugar A la misma hora Y en el Ah no verdad Bueno Este me Creo que me trompecé Entonces échale muchas ganas Acuérdese Cuidado con las tepucatas Hay que desparasitarse Hay que hacer ejercicio Dejar de estar gruñendo A la gente Y cuidado con lo que le den De comer Protección divina Desde aquí Les mandaremos A todos los aries ¿Verdad? Desde el cosmos Divino Para que esta semana Sintensa de amor De lujuria De cosas lindas Y darle duro al catre Porque te estoy viendo Que andas de flojo Para ti Mi amado Querido Y deseado de mi Aries Canal Puebla Punto com ¿Verdad?